Hola, yo soy Daniel Flores y hoy quiero mostrarles el programa más importante para un estudiante de música. Este programa se llama Transcribe. Lo primero que van a tener que hacer es arrastrar el track que quieren sacar hacia el programa. Digamos que, por ejemplo, quieren sacar el solo de mi canción Juro. Simplemente lo arrastro hacia acá y se va a abrir solito. Voy a ir acá a la izquierda para quitarle un poco de zoom y poder ver todo el archivo. Ahí está bien. Lo siguiente que van a hacer es marcar el comienzo y el final de la parte que quieren sacar. Y eso lo van a hacer con la letra S. Con Space Bar le doy Play. Y con S marco el comienzo. Ahí está. Y ahí termina y vuelvo a marcar ese. Entonces aquí ya tengo seleccionado el solo. Ahora voy a hacer un poco de zoom para que podamos ver esa parte un poco más grande. Ahí está. Y ahora con la tecla M voy a dividir el solo en partes más pequeñas. Música Música Entonces ahora que ya tengo el solo dividido en partes más pequeñas, voy a empezar a sacar una por una. Selecciono la primera, la sombreo así, y lo que va a pasar es que cuando le dé play, va a terminar esa partecita y se va a loopear, entonces voy a poder escucharla 15.000 veces y practicarla 15.000 veces hasta que me salga idéntica. Una vez que ya tienen esa parte, pasan a la segunda. Esto. Cuando ya tienen las dos, sacan las dos. Y así van avanzando con las partes hasta que tienen todo el solo. Pero qué pasa si es que hay una parte que digamos no entienden muy bien, por ejemplo podría ser esta. Y esa es la parte más útil del programa. Lo que pueden hacer acá es bajarle la velocidad. Si aún no entienden bien esa parte, le pueden bajar aún más. O le pueden bajar aún más. Hasta que hayan podido sacar nota por nota esta parte digamos más complicada. Y le empiezan a subir la velocidad y practicarlo cada vez más rápido hasta que le salga al 100% de la velocidad. Otra herramienta bastante útil de este programa es que le pueden subir o bajar la tonalidad. Pueden subirle acá, medio tono. Digamos que el original está acá. Y le suben acá. Y... O le pueden bajar también por acá. Y esto no va a funcionar solamente para guitarristas. Digamos que eres cantante y quieres practicar el tema, no sé, tres tonos más arriba. Podrías también usar esta herramienta. Esa es la original. Y quieres subirle tres tonos digamos. Uno, dos, tres. Y bueno, este era el programa que les quería mostrar. Se llama Transcribe. Es el programa que yo más utilizo para sacar, para aprender, para practicar. Y estoy seguro que también les va a parecer útil a ustedes. De hecho hay otros programas parecidos. Pero si no tenían ningún programa así, yo les recomiendo este. Es bastante práctico. Es bastante amigable. Y es el que uso yo. Les voy a dejar en la descripción un link para que lo puedan descargar. Y bueno, cuéntenme en los comments qué les parece esta herramienta. Si es que ya la estaban usando o si es que todavía no. Si te gustó este video no olvides darle like, compartir y taggear a algún amigo guitarrista que siempre saque las canciones mal. Escríbanme también si es que quisieran ver más videos de este tipo en los que muestro algunas cosas de los programas que uso. Y bueno, eso es todo. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chao.